Música Bienvenido al canal de Tony Estoy jugando al Glaciar Park de Jurassic Park Builder Y cuando entro me dice Mastodonte oferta por tiempo limitado Ojito, dos días me quedan para encontrar el ADN Del Mastodonte Pues tengo aquí un ADN gratuito Lo abro A ver, a ver, a ver, a ver 10.000 de monedas Y no venía Voy a continuar mandando expediciones de 5 Y atención que en un avenido He conseguido el ADN de Mastodonte Mando un ADN gratuito Voy con la investigación de este Alucinante animal Cada intento de investigación va a costar 20.000 monedacas Y es que este Mastodonte Atención, apareció hace 20 millones de años Y el ser humano Los primeros habitantes De África y América y Asia y Europa Se lo cargaron entre 8.000 y 10.000 años antes de Cristo ¡Qué lástima! No era muy gigante eso, ¿verdad? Que posiblemente fuera como un elefante actual Pero su pelo, su piel Eran tan gruesos Que merecía la pena Pues eso Cazarlos para cubrir el ser humano Su piel Del frío Lástima que se empezara a matar Y no se dejara a este animal Que se apareara Y se reprodujera en condiciones Para haber aguantado hasta hoy ¡Qué lástima! De verdad Porque tenía colmillos De hasta 4 metros E incluso hay un récord Guinness De una hembra que se encontraron En Grecia De 5 metros de longitud ¡Espectacular! A mí me hubiera gustado ver estos mastodontes Efectivamente Porque Sí, ves elefantes Tienen pelitos Son mamíferos Pero es que este mastodonte Estaba totalmente lleno de pelo Como el mamut lanudo ¡Qué lástima! Que haya desaparecido Que se haya extinguido Ojalá algún día Algún día Y lo digo de verdad Lo que pasó en Parque Jurásico Se puede hacer en realidad Y se vuelvan A conseguir Pues Reproducir Y estén Vivitos y coleando Estos animales Yo sé que Hay algo ahí Que están haciendo Ya que se han encontrado Mamuts Lanudos Rinocerontes Lanudos Y más especies En el hielo Totalmente congelados Y que tenían Tuétano en los huesos Que tiene Completamente El ADN De estos bichos Así que No está muy lejos Que estos animales Vuelvan a resucitar Como que la investigación Está completa Has completado La investigación Por mastodonte Que preciosidad Que preciosidad El mastodonte Voy a ver si hay huecos Recojo toda la experiencia De las piedras Y de los arbolitos Que tengo por aquí Y voy a poder colocar Uno de los más alucinantes animales Que ha dado La tierra El mastodonte 328.350 monedas Me cuesta Lo voy a poner aquí Cerca del dodo Y a ver cuánto tarda En salir del contenedor Voy a recoger esa experiencia A ver el dodo Está ahí A nivel 10 Voy a moverlo Un poquito Hacia adelante Porque me queda fatal Ahí el Ese muñeco De smilodon Ahí está Ya consigo sacar La experiencia Del mastodonte Se queda ahí Metido En el Contenedor Vamos a mover el dodo Un poquito Ahí Ahí me gusta más Y este Mastodonte A ver si ahora Lo dejo pegadito Al dodo Vale Ahí me gusta A ver cuánto tarda En salir de ahí 22 horitas Bueno No está mal Un día No es mucho Voy con una misión De la niña Día del niño Invitaremos a los niños De las aldeas De los alrededores A que visiten El parque glacial Con sus padres Gratis ¿En qué animales Podrían montar? Consigue dos herbívoros De nivel 15 Lo tengo Y consigue seis estrellas Con carnívoros Voy a tener que evolucionar A alguien Acepto Vamos a ver por aquí Los carnívoros Megistoterium Está a nivel 27 A ver alguno más Smilodon al 20 Le podría Evolucionar Pero bueno Ese me va a costar Bastante Dinerito A ver si hubiera Alguno más Facilito El sarcástodon Está a nivel 20 También El gastornis También al 20 Bueno Los tengo todos ahí Pues yo creo Que el sarcástodon Sería el que luego Me costaría menos Evolucionarle Vamos allá Con esta ferocidad De 165 A mejorarle El animal No estará disponible Durante la evolución Ya lo sé jamón Hola 36.000 monedas Por cada intento De investigación Esta sarcástodon Me encanta Ya te digo Que siempre me ha parecido Como el oso pardo O el oso grizzly Luego hay que saber Si este realmente Era el tatarabuelo De todos estos Aunque yo creo que sí Porque la mayoría De estos animales Que han evolucionado Con el tiempo Están en nuestros días O por lo menos Genes de esta gente Está en nuestros días Incluso el perro Incluso el gato Y todos estos animales Que vemos cotidianamente Ya venían De esta época Después de la edad de hielo Pues va yendo Bastante bien La investigación 30% Me está gustando Y claro Tengo 11.300.000 Eso me da La tranquilidad De ir Pues lanzando Estas investigaciones Vamos a ver Porque después De la alegría De haber recibido Al mastodonte Voy a evolucionar A este sarcástodon Que conseguiría Su segunda estrella Vamos allá Vamos allá Bueno Está fallando Bastante Y cada Tres Intentos Son 100.000 Monedas Que no es ninguna tontería Vamos allá Muy bien Ese cuarto Trocito Trocito 40% De investigación Y vuelvo a repetir Es que He ido a algunas exposiciones De fósiles De la época Y Están bastante bien Pero Claro Allá donde se encuentran Allá es donde se quedan Los fósiles Entonces Habría que visitar Muchos sitios De Estados Unidos Muchos sitios De Rusia De Alemania De Polonia Que se van quedando Por ahí De Grecia Incluso De Turquía Bueno Pero es que Es una lástima Aquí en España Está casi todo Repartido Vas al Museo de Madrid Y te encuentras Cuatro cosas Eso sí A ver si Un día Lo grabo Y os enseño Lo que hay En ese Museo de Ciencias Naturales De Madrid Pues ahí estoy 70% De investigación De este Sarcastodon De este bonito Animal Que tiene unas garras Alucinantes Y una fiereza Con esos colmillos Que desgarraría Bueno 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 Hasta Hasta Aunque llevaras Un casco De hierro Te lo destrozaría Vamos a ver Si esta es la última Investigación No Va a tener Que hacer otra No quiero bajar De los 10 millones Y medio A ver si hay suerte No Bueno Todavía me quedarían Como 5 intentos Para Conseguirlo Antes de los 10 millones Y medio Mira la primera Fantástico Misión completa A los niños Les encantará Y a mí también 16.800 puntos De experiencia Y 39.000 Monedacas Que recojo Excepto Por su larga Y suave cola El Sarcastodon Recuerda Un oso pardo De la actualidad Macho Me copias Jamón No te creas Eso es que No lo transmitimos Mentalmente Bueno Eso también Pues ahí está Sarcastodon Al nivel 21 Tardará En salir del contenedor 72 horas 3 días Pues venga Con paciencia Y un bizcocho Hasta dentro De 3 días A las 8 Pues ha pasado un día Saco del contenedor Al mastodonte El mastodonte Formaba parte del género De los mamuts Que significa Excavador En griego Voy Como que Excavador No lo entiendo A no ser que Los cuernos Los utilizara Para buscar Vallas O tubérculos Bueno Interesante Jamón Pues ahí está Precioso Con un color Grisáceo Le voy a subir Al nivel 2 Ahora Al nivel 3 con 5 Alimentaciones De 746 De forraje Uy Ya empieza A pedir 1042 Por cada alimentación Para subir Al 4 Y finalmente Le subiré Al 5 Con 7000 Y pico De forraje Ya está preparado Para luchar Con una velocidad De 150 Con 1069 Vida Y con un ataque De 57 A 345 Tengo 142 Mil De forraje Le puedo Seguir subiendo Por lo menos Hasta el nivel 10 Ahí está El 6 La velocidad Subió A 179 En el 7 Sube a 209 Casi 1500 De vida En el 8 Sube a 1700 De vida Y 554 De ataque En el 9 Ya casi se dispara Los 2000 Puntos De vida Y en el 10 Tiene una ferocidad De 300 Con 2138 De vida Y 115 A 691 De ataque Que bonito Es el mastodonte Y que fuerte Que parece Y por fin Está el sarcastodon Para salir Del contenedor Ay que precioso Sarcastodon De nivel 21 Ferocidad 174 Pero le voy a dar De comer Para que pase Al nivel 22 Si su ferocidad Sea de 182 Otra comidita Más ¿Verdad? Sarcastodon 5 alimentaciones De 4 1074 Para pasar Al nivel 23 Tiene una ferocidad De 190 1582 De vida 163 Haciendo 979 Su ataque Pues nada más Objetivo Cumplido Espero que te hayas Divertido Y si estás jugando Que tú también Tengas Este parque Así de bonito Con tantas bestias Que no te pierdas La serie Porque ya sabes Que sigo Investigando El Glaciar Park De Jurassic Park Builder Hasta Nuevo Subtitulado